Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video Análisis Técnico Premercado para el día 14 de diciembre del año 2017. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y los niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias, para el día 14 de diciembre del año 2017. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1460, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente nivel de soporte estaría establecido en los 1450, en próximas jornadas estaría por ejecutarse un cruce alcista de 20 y 40 días y una resistencia técnica homologada en 1490, la parte superior de esta congestión que vemos en este nivel, conserva su tendencia alcista, el índice Colcap en este marco de tiempo diario. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 29,400, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente soporte técnico estaría establecido en los 28,400. Su primer nivel de resistencia técnica estaría ubicado en 30,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, mantiene su tendencia alcista, la acción de Bancolombia en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá, resistencia técnica ubicada en 68,000 pesos, y un soporte técnico establecido en 66,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, mantiene una estructura lateral, la acción del Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. La acción de la Bolsa Valores de Colombia, una resistencia técnica cercana a los 26,50 pesos, que incluso corresponde a los máximos en precio alcanzados en el año 2017, y un soporte técnico demarcado en 24,50 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, mantiene una estructura lateral, la acción de la BBC en este marco de tiempo. Importante que supere niveles cercanos a los 26,50 pesos. Continuamos con la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4,750, y una resistencia técnica ubicada en 4,850. Mantiene una tendencia alcista, la acción de Celsia en este periodo de tiempo. Continuamos con Cementos Argos Ordinarias, soporte técnico ubicado en 10,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 10,800. Su siguiente nivel de resistencia estaría demarcado en los 11,000 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 40 días. Mantiene una tendencia bajista, la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 10,500 pesos, este nivel que es una importante zona de soporte para el activo, y su primera resistencia técnica estaría ubicada en 11,000 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicada en los 11,200. Conserva una estructura lateral, la acción de CLH en este marco de tiempo diario. Esto cástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9,500 pesos, y una resistencia técnica homologada en 10,000 pesos. Su siguiente nivel de resistencia estaría establecido en los 10,300 pesos. Mantiene nuevamente una estructura lateral, la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 1,015 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 1,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 1,030 pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción de Conconcreto en este periodo de tiempo. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, soporte técnico ubicado en 28,500, este nivel que establece el mercado ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia técnica ubicada en los 29,200. Su siguiente nivel de resistencia estaría cercano a los 30,000 pesos. Conserva un desplazamiento lateral, la acción de Corfi Colombiana en este periodo de tiempo. La acción de Ecopetrol, soporte técnico ubicado en 1,850, lo que era esta zona de resistencia técnica se le ha convertido en nivel de soporte, y una resistencia técnica cercana a los 2,000 pesos. Mantiene una tendencia alcista, la acción de Ecopetrol en este periodo de tiempo. La acción de Empresa Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2,070 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 2,050 pesos, el cual estaría muy cerca a su línea de tendencia alcista en este marco de tiempo, y una resistencia técnica ubicada en 2,100 pesos. Mantiene su estructura alcista, la acción de Empresa Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Cóndor, un soporte técnico cercano a los 1,100 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en 1,120 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 1,150. Mantiene un desplazamiento lateral, la acción del Cóndor en este marco de tiempo. La acción de la ETB, soporte técnico ubicado en 4,090 pesos, y una resistencia técnica ubicada en 500 pesos. Su siguiente nivel de resistencia estaría cercano a los 5,020 pesos. A pesar de que el activo ejecuta un cruce positivo de 20 y 40 días, no logra mantener su nivel de precio. Conserva su estructura bajista, la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del grupo de éxito de resistencia técnica ubicada en 16,800. En caso de ruptura de 16,800, la siguiente zona técnica estaría ubicada en 17,000 pesos. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 16,500. Lo que era esta zona de resistencia le ha convertido en un nivel de soporte técnico. Continúa con su estructura alcista la acción del grupo de éxito en este marco de tiempo. Continuamos con grupo de argos ordinaria, soporte técnico ubicado en 20,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 20,500 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción del grupo de argos en este marco de tiempo. La acción del grupo de sur ordinaria, soporte técnico cercano a los 38,500, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia cercano a los 39,500. Mantiene una estructura lateral la acción del grupo de sur ordinaria en este marco de tiempo. La acción de ISA, resistencia técnica ubicada en 14,000 pesos, y un soporte técnico establecido en 13,600. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 13,100 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros, que estaría operando muy cerca a su promedio móvil de 200 días, soporte técnico estaría ubicado en 2,500 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 2,600 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Mineros, en este marco de tiempo. La acción del grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 27,500, y una resistencia técnica cercana a los 28,000 pesos, que incluso coincide con su marco de tiempo semanal. Mantiene una tendencia alcista la acción del grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1,250, y una resistencia técnica cercana a los 1,290. Esta congestión que vemos en este nivel, y muy cerca a su promedio móvil de 40 días, mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, que estructura una formación tipo PBS en este marco de tiempo. Soporte técnico estaría ubicado en 3,000 pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 2,900 pesos, muy cerca a su promedio móvil de 20 días, y una resistencia técnica cercana a los 3,100 pesos. Su siguiente zona técnica estaría cercana a los 3,200 pesos. Continúa con su estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 29,500. Este nivel que vemos en esta zona, el activo comienza a establecer una resistencia cercana a los 30,200, demarcada por esta vela con sombra de techo que vemos en este nivel. En caso de ruptura de 30,200 pesos, el siguiente nivel estaría ubicado en 31,200. Esta congestión que vemos en esta zona, y muy cerca a su promedio móvil de 200 días, mantiene su tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Cementos Argos, soporte técnico ubicado en 9,500, y una resistencia técnica cercana a los 9,800. Conserva su tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Cementos Argos, una resistencia técnica ubicada en 30,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ya demarcada por su promedio móvil de 20 días, y un soporte técnico homologado en 29,000 pesos, el cual ya ha respetado en dos ocasiones. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Cementos Argos, soporte técnico ubicado en 18,500, y una resistencia técnica establecida en 18,700. Esta congestión que vemos en esta zona, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 19,000 pesos, ya incluso muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Conserva una tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en Cementos Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Laval en Cementos Argos. Sura, soporte técnico ubicado en 38,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en 38,500. Esta congestión que vemos en esta zona y muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Conserva una tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en Cementos Argos en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba valorainversiones.com. Gracias por ver el video.